Hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel Carbone, director de cortometrajes como 70 metros cuadrados, por óptico o subterráneo. Bueno, de todo, muchas gracias por participar para la web de Ciclú. Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hace algún momento se irá a partir de tu gran editora de la película? ¿Para tu dios en este corazón de la película? Escriptores antiguos. Yo, es que mi referencia, no sé si era mi generación, pero mi referencia era un cinematográfico. Son muy cinematográficas. Yo sí leo cosas antiguas, pero son más guiones antiguos. Yo me leo el guión de la ventana indiscreta, como si fuera mi Quijote. De esa manera, yo no tengo un gran recorrido literario, un recorrido con autores más, lo que leo es más actual o más comercial, quizás. ¿Te orgulles de alguna altura de la policía? Me enorgullezco del trabajo de mi equipo, porque pone dirigido por mí en los cortos, pero esto no deja de ser un trabajo muy, muy en equipo. Yo me enorgullezco de lo que he podido sacar de ellos y de lo que ellos han sacado de mí. Luego hay momentos de mis cortos, de las películas que he escrito, que me gustan más que otros, otros de los que he conseguido, incluso más de lo que pensaba, y otros donde me he quedado bastante corto. En general, estoy orgulloso del trabajo y de, y viendo lo complicado que es el mundo del cine, de haber llegado a públicos de diferentes partes del mundo. En general, se puede decir que estoy orgulloso, pero siempre que me gusta, no se me parece. Gracias. Continuando, ¿qué palabra elegirías para describir cómo fue tu comienzo en el mundo de la escritura? ¿De la escritura? Pues fue absolutamente accidental. Fue un accidente. ¿Podría decirnos por qué? ¿Es una causa alta? Porque no he estado destinado a ello de ninguna manera. Sí, mi vida iba por los dos de los tres, era un buen estudiante, sacaba los estudios adelante, tenía una vida deportiva plena por otro lado, pero en un momento dado cambió la vida y empezó a interesarme cómo se cuentan las historias, cómo llegaron la gente, cómo los grandes autores consiguen emocionar a su público, a sus lectores. ¿Te fue difícil conseguir eso? No sé si lo he conseguido, es decir, usted lo ha visto en los cortes, no sé si consigo emocionar en algún momento, que me sintáis miedo, que os reíais un poco en algún momento, es el intento siempre, emocionar, es llegar al público, que cuando termine quede algo dentro, es decir, plantear dilemas, siempre intentar llegar al público. ¿Con qué le sigo haciendo tu obra? Objetivo, objetivo, a ver, he hecho tres cortos y el único objetivo que he tenido común en los tres cortos es que me dejen hacer una peli. Y que alguien vea los cortos y diga, bueno, este tipo puede contar una historia un poco más larga. De hecho, si veis los cortos, tienen mucha estructura de largometraje, así que tienen sus tres actos, tienen sus principios, unos dos deslaces, intentan simular una peli, pero de 15 minutos. Así que el objetivo general de mi trabajo hasta ahora es intentar hacer una película, intentar vivir de hacer películas. Y según argumentos, ¿y eso no tenías nada personal en plan que querías buscar y que siguieras ahí? Siempre hay algo tuyo ahí dentro, en todas las historias, siempre, siempre porque al final lo que, lo auténtico de esa historia, si hay algún momento auténtico, siempre es algo que vives o que simulas, o que tú crees que puede afectar al resto del mundo como te afecta a ti, ¿no? Lo que pasa es que luego lo transformas, lo dramatizas para que intereses, y no deja de ser, el cine es muy caro, el cine es un medio carísimo, entonces, no puedes focar solo tu estómago, ahí tiene que haber algo más, tienes que intentar convencer a la gente. Entonces, siempre hay algo, siempre hay pequeñas cosas, es decir, si veis los tres cortos que yo tengo, siempre hay una visión muy catastrofista de la pareja. Yo no he tenido ningún problema con mis parejas, de hecho me llevo estupendamente igual a la que tenga otra, pero sin embargo sí veo, es lo que observo después, a posteriori, no es que yo intente contar ese drama, ¿no? Pero sin embargo, después de hablar, mis historias, digo, tienen todas en común que el amor es algo muy duro. Siguiendo, ¿nos recomiendas alguna obra? Obras, obras de teatro, obras audiovisual, películas... ¿A ti llega mismo? O, me llega al cine, es mi... ¿O alguna película? Alguna película, ahora tengo yo la pregunta, actual, del pasado, es que el mundo es... ¿Alguna que te haya marcado o parte de el Titanic? Ah, y aparte de el Titanic, es complicado, porque es de las que me marcan en ese momento, pues me marcan muchas, porque me dicen, siempre que uno me preguntan cuál es mi película favorita, yo digo, depende del día, depende de cómo me levanto. Hay muchas obras en la extra, hay grandes trabajos, hay mucho talento y... ¿Y alguna que te pueda dar de repetir y repetir? Uy, repetir y repetir, pues es que yo tiro naturalmente los thrillers, entonces me gusta mucho el disco. Sí, me gusta la guitarra, me gusta la guitarra, me gusta la guitarra, me gusta la guitarra, me gusta verte, me gusta hacer cosas y... Ahí no paré en un parque, un susterráneo, ahí, muy cerca de casa. Yo lo aparco y siempre pienso, cuando está bajando la puerta, que hay ahí 20 o 30 segundos donde entra cualquiera y aquí no se enteran de los palos que me pegan. Digo, estoy absolutamente, digo, no tengo cobertura, no tengo a nadie, está absolutamente aislado. Digo, yo entro de madrugada con el coche y entran dos tipos desde afuera y soy víctima a partir de ahí. Pues intenta buscar el tema de la historia. ¿Ves que hay un concepto ahí? ¿Vale? Ahí hay una historia donde podemos tirar, pero luego lo que quieres contar. Y lo estaba comentando ante un compañero. No es lo mismo la idea que tienes con el tema de la historia. Tú tienes una idea y ahora tienes que buscar el tema. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que...? Es decir, pensáis en el título subterráneo, es el lugar donde ocurre, pero también lo que hay debajo y detrás, lo que hay detrás de la piel. Entonces, pues intentamos que hubiera ahí alguien que escondiera algo que tuviera unos intereses diferentes a la supuesta pareja que tiene, que cada uno luchara por una cosa distinta y se plantea un dilema moral. Que es fundamental en todo lo que quiero. Por eso te digo tan lento, porque siempre intento que haya un dilema moral grande, es decir, donde tú, tanto una opción como otra que escoja al personaje, ambas tengan ventajas e inconvenientes, ¿no? Y la decisión entre una y otra es lo que marca la personalidad. Entonces, el subterráneo es un estudio de esas cosas a partir de una idea muy sencilla como tres tipos violentos que entra en un parking y la liga. ¿No es acuerdo? ¿Qué ha sido tú? Gracias. Soy Miguel Ángel Carmona y os mando un saludo al blog lector-espectador del Instituto Severo Ochova. Ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros y mucha suerte y que os dediquéis muchos alquileres. Gracias.